Climbi Nati Climbi Nati Na 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 Eh Me matan las ganas De volverte a ver Llevo hace semanas Tengo presencia toda de mi piel Me matan las ganas De volverte a ver Llevo hace semanas Tengo tu esencia Tatuada en mi piel Báilame así Lentamente Báilame así Frente a frente Báilame así Báilame así despacito Tú no te imaginas como necesito De que venga fami aunque sea un ratito Para mí, para mí Báilame un dasgol Reina sin corona, pasarela sobre el mambo Ven a mí, ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Entiendo tu química de fuego Arte de primera vista rompiendo el hielo Tiren los anillos de esa turno en tu cadera Dime este mazo que se está volviendo del anzuelo Una llena para el vacío Ciego en alegría, afortunado, desconsuelo Y ahora sobre el ritmo entre el cielo y el infierno Me tienes delirante o me tienes sobre el limbo Traveso de mi alma, colgando de mi cuello Rompe el silencio, suelta tus papeles Dime este rosa, traveso a boteño Yo estaba directo hasta las seis Ey, 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 me mata las ganas Ey, 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 devolverte a ver Ey, 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 me mata las ganas Ey, ey, devolverte a ver Tiempo que soñé con tenerte Tiempo que soñé con tenerte Y ahora que ya te tengo de frente Se me hace que el mundo es ausente Tiempo que soñé con tenerte Y ahora que ya te tengo de frente Ahora sé que el mundo sea diferente Cuando te tengo enfrente No soy de la alta sociedad Aquí se tiene calidad Ey, 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 ey No soy de la alta sociedad Se tiene calidad Rompe, rompe el silencio Que yo siento solamente como me anestesio Tengo mi cabeza dando, dando vueltas Yo estoy dispuesto y tú estás dispuesta Si tienes propuestas, yo la respuesta Ahí solo nos bailamos hasta en la cesta Todo lo que pueda dar a girar Incluso voy a decir que vamos de nuevo Ey, ey, me mata las ganas Yeah, me mata las ganas Na, 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 na De tocar tu piel O, na, 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 na No